Mi personaje es un joyero de familia de alta sociedad española y los que mejor materia prima de joyas y de piedras preciosas tienen, tienen yacimientos por todo el mundo. De hecho, mi personaje ha estado trabajando años y años recorriéndose medio planeta con negocios varios y Velvet, el personaje Manuel, Ayamaya, quieren sacar la primera colección en la historia de Velvet de joyas y quieren trabajar con el mejor, con la mejor familia y yo en cambio mi personaje las ve muy verdes, las ve poco preparadas y con un proyecto muy poco definido y les digo pues que no, que mi familia no estaba a perder el tiempo y según me estoy yendo de la reunión pues me encuentro con el personaje Miriam Giovanelli del que he estado medio enamorado desde pequeños porque llevamos nuestras madres, iban al club de campo a tomarse el té juntos, juntas y tal y nada, le digo que vengo de una reunión de negocio y le explico un poco y bueno, y ella ve como que puede utilizarme porque me ve receptivo y al principio por lo menos empezará utilizando a mi personaje para liar la manta a las otras dos y entrar en este negocio de las joyas junto conmigo yo pongo como condición que sea ella quien entre también y bueno, pues ahí habrá por un lado los conflictos profesionales que al final sacamos la colección con ellas y por otro lado pues la dramedia, la comedia romántica con la historia de amor con Miriam, con el personaje Miriam había visto varios capítulos y me parecía una de las mejores series sin duda que había en la ficción española una grandísima calidad, muy bien hecha, un elenco espectacular, los decorados, arte, vestuario, o sea es como trasladarte a los 50 cuando estoy en los decorados es como una cosa muy curiosa, he estado tan tan cuidado y con mucho amor, con mucho talento que mola y cuando me llamaron pues de repente irme a los años 50 y cambiar de mundo y de rollo pues me parece un regalazo y estoy absolutamente feliz aquí Sí, siempre es curioso entrar a un equipo que ya está formado, que ya está ya el rodillo en marcha afortunadamente pues conocía a muchos, había trabajado con ellos, solo los conocía por otro lado a muchos de los actores y actrices de la serie entonces pues bueno, pues por ahí más fácil también entrar y bueno, todo ha sido fácil, fluido y ya te ves en la maquinaria enseguida el segundo día ya te ves pues ahí sacando las escenas adelante como cualquier otro y cómodo y disfrutando pues estoy con Bajo Terapia con Manuela Velasco, estamos en una obra de teatro en el Teatro del Canal que además está yendo muy bien, llevamos dos semanas, nos quedan tres semanas más solo porque ya nos tenemos que ir de gira y la verdad está siendo un exitazo de crítica, de crítica del público, de crítica de prensa, de taquilla, estamos llenando todos los días y la verdad que está siendo una gozada, lo dirige Daniel Veronese, es un argentino, un auténtico crack estreno los miércoles no existe en la película 16 de octubre, en breve, ruedo otra película ranas a finales de octubre, empiezo a rodarla pues mi personaje se llama Víctor y es un chico de Valladolid que viene a Madrid a hacer una entrevista de trabajo a las galerías Velvet para un puesto de secretario, el primer día ya le pasa de todo el primer día le roban la moto, se queda encerrado en un ascensor, coquetea con Cristina Manuela Velasco sin saber que acabará siendo su jefa, le eligen para el puesto de secretario y lo que para él cree que va a ser todo relax y tranquilidad acabará siendo un lío de flirteos, coqueteos, enredos, peleas y será todo un lío para su bienestar me gusta mucho Velvet, la he seguido esporádicamente y me parece una de las series con mejor acabado, mejores guiones y mejores interpretaciones de la tele hay cada vez mejores series, pero Velvet desde luego era una de mis favoritas no, 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 está todo esto muy bien asesorado y la trama va por otro lado más que por la parte más profesional y más laboral hola, soy Raúl Arevalo, un saludo muy fuerte para Cultura en Serie Gracias por ver el video